Ya no hay tantos secretos, la comunicación, todas esas facilidades, normalmente que todos nos inquietamos en conocer al rival, es un rival que ha tenido cambios en su estructura en cuanto a jugadores, y pude observar algunos videos sobre su forma de jugar, sobre sus jugadores, identificarlos a cada uno de ellos, es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia y creo que tiene buena técnica.